¡Bounce! Estas skins son las mejor ¿No se te olvida algo Scorpion? No Scorpioncito, hoy si desayuné me bañé ¡Ajá! ¡Qué gracioso! No, no es cierto Scorpioncito, ¿cómo crees? Claro que no se me va a olvidar Lo que habla Scorpioncito es que estos dos tremendos lotes Que les presentaré a continuación Fueron patrocinados por nada más y nada menos Que por Scorpioncito Para que vean chavos que yo les traigo puro contenido de calidad Ahora sí, prosigue Scorpion Empezamos con el primer lote que salió a inicios de temporada El Propag 5 Griffin El cual tiene 2400 cut points para que te compres otro lote Dos proyectos, uno de fusil TAC-56 llamado Bestia Alada Y otro de la escopuerca Bryson 600 llamado Bestia de Guerra Además un remate bastante bueno junto con un adhesivo Y pantalla de carga Y por último y lo más chingón de este lote El skin Poder de León Es que miren nomás, tremendo diseño Algo no tan mira me da huevo Pero bastante sobresaliente Con esos tonos de dorado y azul Que le quedan 10 de 10 Aquí podemos observar más a detalle el skin A continuación les dejo unos pequeños clips De cómo van estas dos armas del lote Sin modificarles ningún accesorio Así como están Superhumanos identificó actividad de super no autorizada en la zona Y por último y lo más chingón de este lote Baja confirmada, localizamos a... Hostiles entrando al área, vigilen el tiempo. Atención, Ultra, recibimos informes de tuve, localizados en la zona. En el Ultra, uno, no vemos en el infierno. Perenciales, despejamos por ahora. El resto de operadores de este pelotón son despejado, tras ellos. Baj, wha' you doin'? ¡Me no hablo, en Ingl... Pasemos con el siguiente lote Que para mi es una chulada Osea una maravilla Este lote si es para que te miren A 500 metros Hablo del lote magma flow Es que hasta su nombre esta chingon Magma flow El cual contiene 8 artículos Entre ellos 3 tremendos proyectos Líquido caliente Proyecto de la ISO Hemlock Espero que así se pronuncie Intenciones volcánicas Proyecto de la escopuerca RB Bronsin ¿Quién le pone estos nombres? Y escoria Proyecto de la pistola GS Magna Algo muy especial de estos proyectos Y los cuales los destacan bastante Los 3 proyectos cuentan con un efecto visual bastante loco Que consiste en que cada vez que acabes con más enemigos Se intensifica más el fuego de las armas También en el lote Viene un amuleto Dos adhesivos Y un emblema Y por supuesto Lo último lo guardamos para el final Lo mejor del lote Es el aspecto de Ghost llamado piromano Para mi El mejor de esta temporada Es que mire nomás Es bellísimo Es bellísimo Cosa bonita Cosa bien hecha Cosa hermosa Y al igual que los proyectos de arma Esta skin cuenta con efecto visual De que entre más enemigos a batas Se intensifica más el fuego Así que cuando estés bien tryhard Significa que estás que ardes Y así es como van los proyectos de este lote en Warzone Hostiles entrando al área Vigilen el cielo Estamos disputando la zona La zona es nuestra Controlamos la zona Estamos entrando a la zona Zona asegurada Tienes unos refuerzos en camino Zona de alto valor activa Enemigo entrando en el área Estamos disputando Que bueno Ase cabrón me espanto Al chile que bueno ¿Verdad que me refé con los lotes que conseguí para ustedes? Es que que les digo Los aprecio mucho Por eso mismo Ahí van los saludos de este video En esta ocasión Les mando un gran saludo Y un fuerte abrazo a Fernanda Luis Antonio Dani Lulu Y Sebas Así es al tremendo Sebas Que siempre ve nuestros videos De nuevo les mando un gran saludo Y muchas gracias por todo su apoyo En conclusión En conclusión Scorpioncito y yo creemos que estas dos skins Son las mejores de esta temporada 4 Y bueno amigos esto sería todo por el video de hoy Espero les guste y lo más importante Les ayude muchísimo Si ustedes pensaban comprar alguno de estos lotes Espero que con el video ya se hayan decidido Como siempre yo me paso a Si como les decía chavos No 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 Los lotes que les conseguí Son los mejores Es que yo les traigo pura calidad Si Scorpion Ya nos dijiste Ya cállate Oh no me interrumpas ¿En qué estaba? Ah si 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 Yo les conseguí los mejores lotes Como te explico Es que Ah ahora que quieres Es que ya salió un evento nuevo Con una colaboración con The Boys Y sacaron unos lotes Con unas skins Que no se ven nada mal Ay ajá A ver enséñame esas skins De ese Isqueventito Me lleva a la chinga